Los usuarios de esta compañía, bueno, empezamos a informar porque hay mucho que hablar después de la visita que hizo el agregado de negocios, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos ayer a la tarde a Palacio de Gobierno. Habló con el presidente de la República, se ha hablado acerca de la necesidad de seguir fortaleciendo las instituciones en relación a la lucha contra la corrupción y también eliminar la impunidad, esa lucha constante también contra la impunidad que forma parte del día a día. Ya estamos en comunicación con el diputado José Reinaldo Rodríguez del PLRA. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, maestro? Un saludo a toda tu audiencia también. Muchas gracias por atendernos, diputado. En las últimas horas, después de lo que fue el intento de juicio político a Ayuncio y que no logró los votos, se habló de otro juicio político a la Fiscal General del Estado. ¿Dentro de tu bancada se comentó, estuvieron intercambiando algunos puntos de vista sobre esta posibilidad, diputado? Sí, realmente nosotros ahora estamos convocando, ¿verdad?, dentro de esta semana a una reunión de bancada, justamente para escuchar un poco todos los pareces y también poner toda la información que hay sobre la mesa, ¿verdad? Nosotros somos conscientes que como oposición estamos dentro de una, prácticamente una pelea interna, ¿verdad?, del partido de gobierno, porque hay que reconocer y hay que aclarar esto. Esto es una guerra mediática, política de los partidos de gobierno. Nosotros como oposición estamos en el medio. Y bueno, tenemos que saber también un poquito cómo se van dando las cosas, ¿verdad?, si es que también los mismos parlamentarios de Añetete también van a estar acompañando o no. Entonces, un poco ir viendo también. Y cada día se van sumando más datos, ¿verdad?, más hechos políticos, ¿verdad?, al problema, ¿verdad?, al planteamiento. Ahora, por ejemplo, esta visita también, ¿verdad?, al presidente de la república, al gobierno americano. Y bueno, todos se van dando señales. Y bueno, nosotros también, justamente por eso es que estamos convocando a una reunión para un poco estar evaluando, ¿verdad?, el parecer de cada uno. Y después, al fin y al cabo, me imagino también que cada uno va a tomar una decisión de bancada o una decisión personal. En mi caso, la última vez en el juicio contra Ayuso, la bancada tomó una decisión, pero yo tomé una decisión personal, no era en mi voto. ¿Qué era la de acompañar? No. En el principio era firme el juicio, pero después también en la sesión reservada, cuando me tocó también personalmente interpelar al ministro y al comandante también. Y ahí me di cuenta prácticamente que también estábamos en el medio de una pelea. Y bueno, decidí no prestarme realmente a esta interna, ¿verdad? Entonces, opté por atenderme, ¿verdad? Entonces, diputado, ¿crees que está el inicio de nuevo de una posibilidad de juicio político? La fiscal forma, sigue formando parte de esas internas. Claro que sí, eso es categórico, ¿verdad? Por eso acá hay que ser muy fino, hay que hilar muy fino, ¿verdad? Y hay que ser objetivo, porque vos acá te pasas en tus opiniones, en tus argumentos y ya estás entrando dentro de la interna. Eso es, ¿verdad? También, no, eso tampoco quita que uno no puede dejar de evaluar, ¿verdad? El llevar el juicio político a la fiscal. Se intentó, ¿verdad? En una primera vez, no dieron los números, ¿verdad? Entonces, hoy hay un escenario diferente que se está planteando, ¿verdad? Los escenarios cambian, ¿verdad? El clima político cambia, bueno, y hay que ver eso como afecta en la decisión de los compañeros. Pero, por lo tanto, y mientras, nosotros en los próximos días, yo creo que nos va a pasar el viernes, que nuestra bancada se reúna, ¿verdad? Y seguro ahí nuevamente vamos a estar en contacto y estamos hablando, seguro, el parecer ya de la bancada o el parecer personal de cada uno. Pero, lo claro y concreto, actualmente, si vamos a hablar ahora, 11.41 de este 9 de febrero de 2022, no hay votos. Y vamos a ser sinceros, no hay que ser hipócrita en este sentido. Uno maneja el clima político, ustedes manejan perfectamente, nosotros también, entre los parlamentarios. Hoy hay un copo público y no hay los números. Claro, y los números se construyen, ¿verdad? Yo sé que se construyen, pero siempre hay una base por lo cual uno inicia. Está cuando uno sabe o presiente lo que se viene o a dónde va la balanza, ¿verdad? Ahí, en este caso, hoy se está hablando mucho, realmente nosotros también estamos conversando con la bancada, con la bancada también de la ANE y todo. Y hoy la mayoría coincide que no hay los números, ¿verdad? Sí, porque si vamos a hacer la suma y resta, diputado, la oposición tiene 37, ¿verdad? Sí. ¿Dependen ustedes los colorados netamente también para cualquier intento de juicio político? Claro, depende también de la oposición, ¿verdad, Nete? Y también el de asegurar su voto, porque creo que también la gente esté asegurada en el juicio contra Ayuso 20, pero al final 15, nada más respondieron. Todo es muy cambiante, Luis. Así mismo es. Entonces, un poco por eso. Yo te digo lo que hoy se dicen los rumores de partido, como vos hablas con los muchachos, les llaman, che, cómo están las cosas, ¿eh? ¿Quién nos está llamando hoy y preguntando? Bueno, entonces hoy la gente también está muy gauta, porque vamos a bien decirlo, no es lo mismo en la intensidad y la importancia que se le está dando a lo que fue el trato con Chucho y que con la Fiscalía General del Estado. Entonces, la gente también se reserva dos veces antes de opinar sobre qué he pedido el juicio político. Entonces, un poco por eso para nosotros es muy importante esta reunión de bancada que vamos a tener, ¿verdad? Y seguro ahí vamos a estar evaluando, analizando toda la información y todos los hechos políticos y seguro ahí vamos a estar, vamos a estar seguro, la bancada va a tomar una decisión y después cada uno también va a estar emitiendo su opinión correspondiente. Estamos hablando de la bancada B del PLR, el diputado, que son siete, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, ocho, ocho somos. Ocho, ocho, ocho integrantes. Diputado, ¿y cuál es el mensaje que vos interpretás de la visita que hizo ayer el encargado de negocio de los Estados Unidos al Palacio de Gobierno? Y yo creo que acá, todos estamos hablando de especulaciones. Acá mucha gente habla de que si el gobierno americano le da el pulgar a Río, le va a pulgar, ¿verdad? A la Fiscalía. Entonces, todo está en este instante de eso también, ¿verdad? Cada uno quita sus conclusiones, cada uno interpreta el sector político, la visita. Entonces, un poco, uno tiene que seguir, hay que seguir ahondando un poco y viendo, escuchando la opinión también de los distintos representantes de todos los sectores de la bancada. Un poco, entonces, uno va a ir quitando también, ¿verdad? Porque es un hecho político, Luis, el que el representante del gobierno americano haya quitado al presidente de la República, ¿verdad? Eso uno no puede negarlo. Entonces, un poco, tenemos que ver qué peso tiene esta visita. Y yo creo que solamente en las próximas horas vamos a ir interpretando este gesto político. Porque siempre se habló de que había, según manifestaban, un apoyo casi firme, muy firme, luego de la embajada de los Estados Unidos a la gestión de Sandra Quiñones, y decía, bueno, la invitación que se le hizo a Estados Unidos también, había mensajes que interpretar. Pero, ¿crees que eso sigue? ¿Vos crees que Estados Unidos sigue respaldando la fiscal? Y bueno, hay que ver, no quiero emitir opinión porque es un tema realmente, yo prefiero reservarme aún la opinión en cuanto a si el gobierno de Estados Unidos está subiendo o no el vulgar. Pero yo creo que en las próximas horas eso se va a ir, ese hecho se va a ir consolidando y se va a ir reflejando. Vamos a darnos cuenta, Luis, ¿sabes cómo? En la opinión de los representantes de la bancada, ¿verdad? Del mismo partido de gobierno. Ahí vamos a ir dándonos cuenta también, nosotros también vamos a ir mirando un poco cómo viene la mano, ¿verdad? Y cómo se va a ir, cómo va a ir, a qué lado de la balanza va a ir, va a ir viendo estas decisiones que cada bancada tiene que ir tomando. Diputado, ¿cómo ustedes administran y digieren estas, de repente, acusaciones o interpretaciones que se dan dentro de tu partido, el PLRA, cuando dicen, no, están los llanistas, los cartistas, los llanocartistas o llanistas cartistas, ¿cómo ustedes responden a eso? Yo lo que te puedo decir, vos sabés, Luis, que yo soy diputado de cinco meses, ¿verdad? Sí. Le suplante a Diosalud, y yo voto personalmente, mi bancada, respecto muchísimo a la división de bancada, también reconozco el liderazgo de Blasiano, soy parte de ese equipo, pero también, soy dueño de mi propio voto, soy, yo tengo esa libertad, ¿verdad? No, hay mandato imperativo de mi persona y yo voto como me siento, como soy responsable de mi voto, ¿verdad? Entonces, a mí, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Así como lo dije en la sesión reservada, cuando el ministro Yusio acusó a los liberales que habían firmado, de cartistas, yo me levanté y en la sesión reservada, y el repúblico de esos los presentes, le encargué, que yo no soy ningún cartista, no tengo ningún vínculo con Horacio Cárdenas, ¿verdad? En cambio, le puse punto a punto, motivo por motivo, porque en su momento firmé el libro de acusatorio, y también le manifesté que soy el único que viene a dar la cara acá en esta sesión de Teba, para escuchar tu descargo, comandante, para escuchar tu descargo, ministro, y ahí pueda escuchar yo las dos campanas y tomarnos una decisión, y eso es lo que he ido, ¿verdad? Entonces, así también te respondo de esa forma, ¿verdad? Respecto muchísimo a la decisión de mi bancada, puedo acompañar, si estoy de acuerdo, pero también si no estoy de acuerdo, voy a tener una decisión personal, ¿verdad? Dentro de lo que es tu partido, ¿está muy complicada la posibilidad de una paz partidaria, por lo menos hasta que terminen las elecciones con Miras en 2023? Y yo, dentro de mi partido, yo veo sinceramente que hay mucho diálogo, mucha conversación, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, veo que varios movimientos están consensuando en base a la figura de Hugo Pleita, ¿verdad? Sí, del actual gobernador de Corillera, ¿verdad? Que está corriendo con la candidatura a la presidencia de la República, ¿verdad? Y bueno, creo que hay mucho diálogo, veo también, yo te hablo sobre realidad, ¿verdad? Veo muchísima dirigente que estaba con Efraín Alegre, que hoy abandonó esas carpas, y hoy está acompañando a Hugo Pleita dentro de la candidatura, como es el caso del movimiento del diputado Avalo Mariño, ¿verdad? Y así también de otros representantes importantes a los largos y anchos del país. Y bueno, yo creo que a medida que pasa, se van consolidando los equipos, ¿verdad? Y creo yo que vamos a llegar a encontrar un punto de coincidencia, y vamos a encontrar la mejor manera y el mejor camino para que el Partido Liberal tenga al mejor candidato para estas elecciones, Luis. ¿Tiene que encabezar el PLRA la concertación? ¿Cómo? Sí, el PLRA debe encabezar la concertación. ¿Tiene que ser un candidato del partido el que le debe la concertación? Y mira, si me preguntas así de primera, claro, nos encantaría que un liberal, pero sobre todo que ese liberal que encabezca que la elección sea, que sea un mecanismo que legitime, es el que lidere un liberal, ¿verdad? Si hay un mecanismo que legitime, ¿verdad? Mediante sea un sondeo, una padrón abierto, elecciones, heredas, llamales, pero para mí sería eso. Pero también formo parte de una corriente del Partido Liberal que está abierta, está dispuesta a abrir las puertas a todos los movimientos y partidos que quieran sumarse y bueno, por eso es el espíritu de la concertación. Yo creo que hoy lo que está uniendo a todo el Partido Liberal y a los demás partidos fraternos es la concertación, Luis. Y esa concertación es la herramienta electoral que va a permitir tener a la mejor chapa que va a estar representando a la oposición, sea o no un liberal a la cabeza. Y en Central, ¿cómo está la cosa, diputado, para el partido? ¿Ya se están conformando los equipos con miras las candidaturas para la diputación, gobernación? ¿Cómo estás observando eso? Y en el Departamento Central, para la gobernación, estamos trabajando fuertemente. Y yo quería decirte, mira, me voy a extralimitarme en mis opiniones, pero me hago responsable. Creo que prácticamente un 70% de la dirigencia liberal va a estar apoyando a Ricardo Tigarría para las internas a la gobernación del Departamento Central, Luis. ¿Sería él el candidato de un sector del partido? ¿Se va a buscar el consenso? ¿Cómo van a ser? Y estamos, Ricardo, una persona que hoy goza de la simpatía de la ciudadanía y también se ganó el respeto de todos los liberales del país y del Departamento Central. Y eso es prueba que hoy él está recorriendo, está visitando a todos los líderes de todos los movimientos. Sea del movimiento de Efraín Alegre, sea del movimiento del equipo joven, el movimiento de Diálogo Azul, el movimiento Sombrero Piri. Él está buscando y se está tratando de construir una figura de consenso para la gobernación del Departamento Central. respetando genuinamente el derecho que tiene cada ciudadano liberal de candidatarse y de pelear por la gobernación. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo y se está visitando a todos. Se está tratando de no dejar a ningún líder de ningún sector para construir una candidatura fuerte y consensuada para la gobernación del Departamento Central, que estaría recayendo en la figura del actual intendente Villalita, Ricardo Tigarrilla. Eso un poco a nivel de gobernación y a nivel de diputación también. Prácticamente se está empezando ya a consolidar las listas y los nombres que estarían ya formando parte de las distintas listas que estarían peleando también por los espacios de diputación y senaduría. ¿Vas a volver a presentar tu nombre en esta vez como diputado titular o qué vas a hacer, diputado? Cuando me pregunta la gente le digo, el chico hay que, segundo, a los 30 minutos del segundo tiempo, le suelo decir a la gente. Y bueno, yo realmente, como suelo decir, dejo eso en manos de la gente porque realmente es la dirigencia, es la que tiene la última palabra para ver si te da el pulgar arriba o el pulgar abajo para que uno pueda continuar, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy estoy viendo el apoyo, ¿verdad? El acompañamiento de muchos amigos y coreligionarios del Departamento Central, ¿verdad? Y bueno, y estoy en esa encrucijada, ¿verdad? Pero yo creo que en los próximos días, ¿verdad? Para fines de febrero voy a estar tomando una decisión final de continuar o no, Luis. Bueno, está, diputado, te agradezco mucho el tiempo. Seguiremos hablando en los próximos días. Muy amable. Gracias a vos también por la oportunidad y siempre estamos a la hora en el maestro. Hasta luego, diputado José Reinaldo Rodríguez, de la bancada liberal. Hasta ahora, según la información que manejamos, ya lo decía el propio diputado, no existen los votos para impulsar el juicio político a Sandra Quiñones. Esto teniendo en cuenta que la Constitución Nacional, cuando habla del juicio político, establece una mayoría que tiene que dar inicio a la acusación y eso tiene que ser en la Cámara de Diputados. Mayoría de dos tercios. Es decir, la mayoría de dos tercios de los presentes, los que están en sala o están participando en ese momento de la sesión. Cuando se habla del número máximo, que es de ochenta parlamentarios, entonces se va a requerir cincuenta y tres votos para impulsar el juicio político, aprobar el nivel acusatorio y de esa manera conformar los fiscales acusadores que tienen que ir hasta la Cámara de Senadores, que es la encargada de juzgar, para poder iniciar esa acusación. Y en el Senado, una vez que se escuchen a todas las partes, se habla que, según la Constitución Nacional, sí o sí tienen que tener treinta votos, mayoría absoluta de dos tercios, para remover del cargo a un funcionario que fue sometido al proceso de juicio político. Así están las cosas en Cámara de Diputados, semana que arrancó por una semana llena de juicios políticos, ¿verdad? Estamos hablando del caso Yusio, que finalizó la semana pasada, el viernes, con la negativa de iniciar ese proceso, y rápidamente se instala en la agenda la posibilidad del juicio político a Sandra Quiñones. Esto se instaló a raíz de un tuit que dio la senadora de Cire Massi cuando hablaba sobre la lectura de un borrador de acusación contra Sandra Quiñones para el juicio político. A partir de ahí se han especulado muchísimas cosas, la posición que va a tener el oficialismo, ¿qué dice el vicepresidente de la República, principal operador? Hoy la señora Hugo Velásquez, fiscal adjunta de este momento, decía que a radio primero de marzo, que precisamente Hugo Velásquez está detrás del juicio político a Sandra Quiñones, y eso implica un operativo dentro de su propia bancada, de negociaciones, de negociaciones con el sector de la oposición, si es que la oposición está unida, bloqueada, estamos hablando de 37 votos, con algunos diputados colorados, se podría alcanzar esa mayoría, pero es una cuestión de la construcción de los números, y los números son los que finalmente terminan por determinar el futuro de un funcionario que está en ese proceso de juicio político. Bueno, vamos a recordar que hoy tenemos una temperatura máxima, vamos a alcanzar los 35 grados, según meteorología el día de hoy, el ambiente se presentaría caluroso en la tarde, donde los valores de temperaturas máximas oscilarían entre 33 a 35 grados en la región oriental. El tiempo para esta tarde, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, temperatura entre 30 a 35 grados. Sensación térmica actual, 29 grados, igual temperatura está marcando meteorología, y cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria de mitad de semana, y ya nos reencontraremos mañana en otra edición, aquí por Canal 5 Días. Gracias, viejo. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca...